Estudio de aplicación de modelos didácticos de ciencias experimentales en un proyecto comunidad de aprendizaje. Introducción. Presencia significativa de la ciencia en la sociedad actual. Nueva forma de entender la enseñanza de las ciencias acorde con la nueva realidad social y con un planteamiento inclusivo. Pérdida del interés por las materias científicas durante la enseñanza obligatoria. Algunas de las causas de este fenómeno se pueden solventar mediante la implementación de medidas que promueven la motivación y el fomento de la alfabetización científica para todas las personas. Proyectos como las comunidades de aprendizaje persiguen el cambio social y la oferta de una educación para todos. Valores coincidentes con el cambio en la enseñanza de las ciencias. Para comprender estos cambios vamos a partir de los modelos empleados tradicionalmente en el área de enseñanza de las ciencias. Constructivista. Por descubrimiento. Transmisión-recepción. Objetivos del estudio. Diagnosticar el uso de modelos didácticos. Diseñar e implementar una propuesta que integre estrategias que promuevan la alfabetización científica. Diseño. Se trata de un estudio de carácter exploratorio que permite conocer qué metodologías se utilizan en la enseñanza de las ciencias en una comunidad de aprendizaje situada en Segovia. El estudio se divide en dos partes. Estudio diagnóstico. Centrado en esclarecer las estrategias de enseñanza de las ciencias que emplean los docentes. Estudio didáctico. Enfocado al análisis de la implementación de una propuesta didáctica que promueva la alfabetización científica. Estudio diagnóstico. Docentes de educación primaria de ciencias de la naturaleza. Estudio didáctico. Estudiantes de quinto curso de educación primaria. Instrumentos de recogida de datos. Estudio diagnóstico cuestionario. Estudio didáctico diario de clase. Análisis de datos. Estudio diagnóstico cuantitativo, descriptivo y correlacional. Estudio didáctico cualitativo por categorías. Resultados. Resultados estudio diagnóstico. Descriptivos. Las estrategias relativas al modelo de aprendizaje por descubrimiento no se aplica usualmente. El uso de modelos constructivista es concluyente. El modelo de transmisión-recepción se mantiene presente en algunos aspectos. Correlacional. Las relaciones más fuertes no se dan entre las variables de los mismos modelos didácticos. La experiencia docente se correlaciona con las estrategias didácticas consideradas comúnmente como más complejas. Resultados de estudio didáctico. Categoría 1. Rutinas de pensamiento. Estas permiten visualizar el pensamiento, incentivar la capacidad de reflexión y mejorar las habilidades propias del pensamiento científico. Categoría 2. Uso de elementos audiovisuales y dispositivos electrónicos. Fomenta la contextualización de la teoría. Categoría 3. Manipulación y experimentación. Promueven el acercamiento a los procesos de investigación aplicados en ciencias experimentales. Categoría 4. La contextualización de la teoría en la realidad. Promueve la generación de inquietudes y el reconocimiento de elementos teóricos en la vida cotidiana. Categoría 5. Debates y coloquios. Aumentan el interés y la curiosidad, lo que motiva la resolución de dudas y la generación de aprendizajes. Categoría 6. El juego como recurso didáctico. Aumenta la motivación y permite la consolidación de aprendizajes. Conclusiones. Los docentes participantes implementan estrategias didácticas según su experiencia y su utilidad en el aula, no en base a un modelo didáctico predefinido. Las estrategias didácticas implementadas promueven la motivación del alumnado y con ella en un aprendizaje más profundo, reflexivo y contextualizado. El papel de la línea 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 de losánablea de la línea 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 Gracias por ver el video